El silencio Feliz Navidad chavales Feliz Navidad chavales Feliz Navidad chavales Feliz Navidad chavales Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Hola Hola No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.